200 tutores adicionales provenientes del exterior llegaron al país para sumarse a los 150 que ya trabajan en el programa Colombia Bilingüe 2015-2018. Su tarea será fortalecer la enseñanza del idioma inglés en diferentes instituciones educativas de todo el país. Yo he aprendido con el programa las formas diferentes de cómo se puede hablar el inglés y por qué. Cuando el programa inició, yo no entendía nada de lo que decían los hablantes nativos. A partir de esta semana los colegios públicos del país contarán con profesores nativos de inglés. La educación bilingüe pasó de ser un privilegio de colegios de élite a un derecho en este gobierno. Y hay todavía regiones en el país donde se enseña inglés en español y todo eso es lo que queremos cambiar y este programa obedece a ese propósito. 200 serán los formadores que apoyarán las iniciativas desarrolladas por el Ministerio de Educación, formadores nativos extranjeros y Colombia Bilingüe 2015-2018. Hace poco por medio del Ministerio de Educación ha tenido en cuenta en el programa de inmersión en inglés a los soldados heridos. Entonces se está haciendo un programa para que a la par a su rehabilitación física, los militares heridos tengan la posibilidad de aprender una segunda lengua. Se está haciendo esto con el fin de mejorar su calidad de vida. El aporte será muy importante para mejorar la educación en Colombia. Y ahora les voy a hablar en inglés porque quiero dar la bienvenida a estos profesores en inglés. Quisiera agradecerles y darle la bienvenida a todos ustedes. Y como dijo el sergente, gracias. El trabajo de los tutores extranjeros tendrá un resultado muy importante en lo que todos queremos en Colombia, que es tener un mejor país. ¡Colombia la más educada! ¡Colombia la más educada! ¡Colombia la más educada! ¡Sí!